¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y el recetario del año lo vamos a empezar haciendo en casa una deliciosa rosca de reyes sencillita, miren nada más qué rica amiga, qué rico pan y hasta el muñequito me tocó, quédense a ver cómo hacerla. Aquí está la lista de los ingredientes, la puse en dos partes para que la vean con mayor claridad y también la van a encontrar en la caja de información del vídeo como en todos los vídeos del recetario, también si gustan pueden darle clic y capturar la pantalla para guardarla. Empezamos midiendo la leche, son 120 mililitros que es casi media taza de las de 250 mililitros y la vamos a poner esta en una cazuelita para calentarla. Esta rosca va a tener mucho sabor, hay que quitarle a una naranja pequeña, medianita, si está muy grande pues nada más la mitad, le quitamos la cascarita sin lo blanco que es el albedo y la vamos poniendo en la leche y también le vamos a agregar una rajita de canela y la vamos a dejar a fuego bajito hasta que empiece a hervir. A partir de que empiece a hervir contamos 5 minutos y le apagamos, nada más el sabor que suelte en 5 minutos está bien, entonces la vamos a colar, desde luego que se va a reducir la leche porque hirvió y lo que tenemos que hacer es completar con leche fresca los 120 mililitros. A esta leche le vamos a agregar esencia de azar o agua de azar si tienen y ron añejo, va a ser si es esencia de azar es un poquito menos de un cuarto de cucharadita y también le vamos a poner una onza o tres cucharadas o 30 mililitros de ron añejo, aquí en la leche si es agua de azar le pueden poner unas dos cucharadas de agua de azar, si ustedes la hacen en casa que hiervan el azar, si no pues así como les digo lo mezclamos y lo reservamos. Vamos a necesitar harina, esta es harina para pan pero también puede ser harina para repostería de todo uso, cernida tres veces y también azúcar de 75 a 100 gramos según lo dulce que les guste, yo la hice con 75 gramos y luego vamos a medir 80 mililitros o un tercio de taza de leche y la calentamos, mientras la levadura se calienta vamos a poner en un tazón una cucharada de la harina que ya teníamos pesada y un poquito de azúcar y vamos a agregar la levadura seca, estos son 11 gramos pero podrían ser unos 10 si tienen los sobrecitos de 10 gramos lo vamos a mezclar y vamos a agregar aquí una vez que esté bien mezclado la leche calientita o sea pasadita de tibia pero que podamos por ejemplo introducir un dedo y no nos queme nada más la sintamos calientita así a esta temperatura la ponemos y vamos a mezclar hasta que esté completamente humedecido todo, tanto el azúcar, la harina y la levadura y la vamos a dejar en un lugarcito tibio de la cocina mientras tanto vamos a rallar un limón amarillo o verde del que tengan pero así muy muy por encima que no se vaya nada de la parte blanca porque no sale muy amargo y una vez que lo tenemos rallado les voy a mostrar cuánto es de ralladura bueno la receta pide la ralladura de un limón pero es una cucharadita la voy a recoger la ralladura para que vean que si da una cucharadita de las de 5 mililitros o las de café y también necesitamos dos huevos enteros y uno separado 100 gramos de mantequilla bien blandita bien suave y lo que vamos a hacer es poner la harina ya sea en el tazón de la batidora o en la mesa y le vamos a agregar la ralladura de limón vamos a mezclar primero ralladura de limón con la harina y vamos a hacer así como tipo volcán si lo tienen en la mesa y si no también en la en el tazón de la batidora ponemos dos huevos enteros y vamos a poner la clara del tercer huevo la yema la vamos a guardar para la decoración de la rosca si esta la guardamos tapada para que no se le haga una película dura y agregamos aquí mismo el azúcar lo que hayan decidido y una pizca de sal distribuida alrededor del tazón o de su fuente que hicieron en la mesa y le ponemos aquí en el centro la levadura ya ya activada si hizo muchas burbujas y se levantó la ponemos aquí absolutamente toda raspamos el tazón citó y la cuchara para que se vaya toda toda la la levadura que ya está bien activadita y vamos a agregar la mitad de la leche yo la puse en el tazón de la de la levadura para que de veras se fuera todo y entonces vamos a empezar a mezclar si es en su batidora en la primera velocidad en la velocidad que es mezclar aquí lo vamos a mezclar únicamente y si es a mano pues delicadamente lo mezclamos hasta que esté todo así como hecho una sola bola va a ser una bola que está de esta textura todavía no está lista tiene que ser una masa muy pegajosa entonces accionamos de nuevo la batidora o en la mesa le agregamos el resto de la leche nada más la leche que medimos y entonces batimos a mezclar bien y entonces si es una masa pegajosa vean así la queremos cuando esté en este punto vamos a partir la mantequilla en unos 4 o 5 trozos como puedan y vamos a accionar nuevamente la batidora o bien vamos a empezar a amasar de nuevo nuestra masa así toda pegajosa si tienen un ayudante el ayudante que les vaya poniendo la mantequilla si lo están haciendo a mano porque las manos se quedan súper embarradas entonces si es batidora la accionamos en la primera velocidad también yo aquí ya lo puse en cámara rápida pero esa es la primera velocidad una vez que se integra un bodoquito de mantequilla agregamos el que sigue y así 4 o 5 veces hasta que está bien integrada toda la mantequilla y la masa va a tener esta apariencia si le están haciendo a mano también va a estar así levantan su masa con la mano y la dejan que se cuelgue va a estar densa pero no va a ser una bola compacta así entonces en un tazón vamos a poner más o menos una cucharadita de aceite del que tengan en la cocina y untamos muy bien el tazón yo estoy usando el tazón donde me di la harina también nos aceitamos las manos y entonces vamos a vaciar la masa del tazón o de la mesa al a nuestro tazón con aceite si aquí vamos a dejar que la masa repose la vamos a tapar y la vamos a dejar en un lugar que esté tibio de preferencia puede ser en un lugar donde donde esté cerquita de donde llegue el sol los rayitos del sol y si no pues si tienen el horno prendido ahí sobre el horno para que esto empiece a fermentarse tiene que estar muy bien untada del aceite que tenemos y si está haciendo mucho frío y cuentan con un auto pónganlo donde le dé el sol y en la cajuela es un buen fermentador en la cajuela del automóvil es súper fermentado porque se calienta bastante entonces ya saben va a estar tapado una hora o hasta que doble el volumen mientras se fermenta vamos a preparar el molde un molde de rosca de 40 centímetros de diámetro lo vamos a untar con un poquito de desmoldante o de mantequilla si no tienen mantequilla bueno con un poquito de aceite si le ponen mantequilla o aceite lo espolvorean también con un poco de harina para que quede engrasado y enharinado y si no con el puro desmoldante tenemos en el aquí en recetas de luz más disponible una receta de desmoldante casero les voy a dejar el enlace lo dejamos una hora menos de una hora en menos de una hora aquí estuvo esto ya bien fermentado dobló el volumen un poquito más del doble lo que vamos a hacer es despegarlo y sacarle todo el gas que se hace en el fermento lo vamos a aponchar o a desgasificar de esta manera así suavecito no necesitamos golpearlo hay quien les gusta golpear la masa en la mesa para sacarle el gas si lo quieren hacer pues adelante háganlo pero con esto es suficiente y la masa no se pega en la mano porque tenemos algo de aceite de del molde donde donde reposamos la masita se acuerdan una vez que ya le sacamos bien el gas o el aire la vamos a dividir esta masa esta pegajosita vean y porosa así es como se ve vamos a partirla primero en mitad y luego cada mitad en tres partes porque necesitamos seis partes si quieren hacerla en un molde más amplio de unos 44 45 centímetros entonces hagan ocho bolitas pero en este de 46 bolas están bien una vez que ya tenemos seis partes iguales lo más iguales que se puedan las vamos a doblar así todas hacia adentro y las vamos a ir poniendo en la rosca en nuestro molde de rosca así simétricamente las tapamos y las llevamos a que fermenten al mismo lugar tibiecito por una hora o hasta que doble su volumen y mientras esto sucede vamos a preparar el adorno necesitamos arándanos piña pasitas rubias y orejones de chabacano todos son deshidratados entonces los vamos a hidratar un poco con leche le vamos a agregar aquí las almendras este se llama nuez de la india también tenemos nuez criolla y también cerezas si estas son cerezas al marrasquino las escurrimos y después de una hora o cuando haya doblado el volumen nuestra masita en la rosca vamos y prendemos el horno a 180 grados centígrados 350 fahrenheit y miren se me andaba olvidando los muñequitos aquí en méxico le ponemos el niño a la rosca esta va a llevar dos muñequitos porque luego al que le toca el muñequito en su trozo pues patrocina los tamales del día de la candelaria que es el 2 de febrero entonces si van a poner los muñequitos póngalos a la hora que bolean su masita cuando le están formando hay que meter los muñequitos a mí se me olvidaron por eso estoy haciendo este truquito y a ver cómo le disimulamos que no se note bueno pues ya tiene esta frutita más o menos una hora remojándose hidratándose la vamos a escurrir con la ayuda de un colador que quede bien escurrida la leche la reservamos yo partí los orejones de chabacano por mitad y déjenme decirles ustedes pueden poner los frutos secos y deshidratados que gusten estos son sólo sugeridos en un tazoncito aparte vamos a poner la yema de huevo y le agregamos unas dos cucharadas de leche una o dos las que ustedes quieran y vamos a mezclar muy bien para hacer como una cremita con esta cremita de huevo con leche vamos a barnizar nuestra masita fermentada aquí ya subida y no dejen que se les escurra mucho el huevo porque luego se pega si se escurre el huevo entre las bolitas se va a pegar las bolitas a la hora de que ya las ya están horneadas y las vamos a despegar así es que hay que ser prudentes al untar el huevo con leche o dejarlo más denso de lo que yo lo dejé una yema con una cucharada de leche por ejemplo una vez que está barnizada las vamos a empezar a decorar como yo ya tenía un hoyito en la masita pues le estoy poniendo la cereza por el medio de cada de una de las bolitas para disimular el hoyito y ya acomodamos las frutas secas y deshidratadas a gusto y consideración nunca son demasiadas nada más les sugiero que no vayan a poner trozos muy pequeñitos o que no vayan a poner coco rallado porque se quema demasiado una vez que ya está decorada la llevamos al horno que se calentó durante 10 minutos y la vamos a hornear de 20 a 25 minutos si cada quien sabe cómo es su horno si es lentito pues se va a llevar unos 25 minutos y si no en 20 minutos está la rosca normalmente se pega algo en los laterales hay que pasarle una espátula o un cuchillo y despegarla y ya la volteamos ya sobre la charola que la vamos a presentar y así me quedo aquí en casa nos gusta el pan como más doradito pero pueden dejarlo menos dorado si ustedes quieren y aquí está listísima lo único que le falta es espolvorearla con un poquito de azúcar glas con cosa de media cucharadita de azúcar glas le damos una ligera espolvoreada para que se vea como más de la temporada como de rosca de reyes medio nevadita y ya lista para partir aquí en casa la acompañamos con un chocolate a la taza riquísimo muy sencillo chocolate mexicano y déjenme les muestro cómo queda esta rosquita ya está completamente fría no está caliente a mí me encanta comerme el pan caliente pero me esperé me esperé a que se enfriara para mostrarles aquí cómo queda la miga deliciosa y miren sorpresa me tocó el muñequito qué tal pero vean esta miga y aparte está súper aromático con muchísimo sabor ya vieron todo lo que le pusimos para saborearlo no se preocupen por el alcohol del ron se evaporó completamente con la horneada nada más dejó el saborcito espero que les guste que la preparen en casa todavía tienen tiempo de comprar todos sus ingredientes por favor si aún no se suscriben a recetas de luz no nos siguen los invito a que lo hagan y regálenos un me gusta para este súper tutorial y con unos segundos más nos podrían dejar también un comentario y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a emma ríos que nos ve en perú a silvia plasencia de anda que nos ve en guadalajara jalisco y también para antonio cruz que nos ve en la ciudad de méxico muchísimas gracias también a todos los seguidores y suscriptores de recetas de luz más gracias mil les deseo un muy feliz año 2022 cuídense mucho pásensela muy bien un abrazo bye